¡Hola mi gente bella! Buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Me mandaron un burro! ¡Pero no ha visto a Jonathan! ¡Yance! ¡Me mandaron un burro! ¿Quién? ¡Angelina! ¿De qué lo quieres? ¿Ah? ¿De qué lo quieres? ¡Pero no me lo ha hecho chile! ¿Pero de qué? ¿De pollo, de reto, de cerdo? Ya me lo pagaron, pero por cel. ¿De qué lo quieres? ¡De pollo! Ay! ¡Eso! No se pierde el fuego, pero se quiera. Vieron el vidrio. Ya se ya estaba con aquí. Muy bien, gracias. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ahhh! Después de Nayeli y la mamá. Y.. Jenny, de res. ¿La mamá de Nayeli? Otra Jenny. No, la mamá de Nayeli. Ok, ya está. Ok, ahora. Angie, quiere un burrito de res. No, de pollo. De pollo. Y, y, y Gladi quiere uno de pollo también. ¿Ok? ¿Tiene el cargo. Sí, tiene el cargo. todo está listo pero ellos aquí si pero ya vamos a ver que tiene que acabar que solo hay esto gracias gracias todo terreno que paso gracias ya ven aquí está ya mi alexandra cuál es el de mayeli acá está acá este es mayeli este este es este es el de mayeli miren gente estos burros van llenos pero llenos miren gente estos burros van llenos pero llenos y eso y lo mandaron a pagar quien? todos gracias y 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 están preparando. ¿Ese de quién es? Ya me lo están preparando. Ya me lo van a preparar. Mire amiga. Muchísimas gracias Angelina. Mire. Ah ya. Ah vaya. Gracias. Gracias amiga. Gracias Angelina. Ya va a ver. Ya va a ver. Anda a tener un cuchillo. Dios mío. ¿Ah? Así. Está caliente. Se lo parto. Y quiere un poquito de chile dice. Se lo partimos. Gracias mi Angelina. Y ese es el otro de la Angiva. Sí. Son burritos. Usted tiene el plumón ahí. Son burritos Angelina. Están bien teniendo de confetar. Yo creo lo mejor que lo guardo. De resto. No, ya está. Traigan un plato. Espíritu es que lo partan. Con un poquito de chile. Útame el cuchillo. Coneado, coleado, coleado. Primero Dios que tengamos el doble o triple de la vez. Ojalá Dios quiera porque no se gasta poquito. Mira como van, ve. Aquí lleva de todo, arroz, frijoles negros, que lleva queso, queso mozzarella, aguacate. Después de Henry, Dalila. De Kevin está ahorita. Es de Henry, es de Kevin. O de Henry, o de Henry. Vaya, Dalila dice una baleada y un poquito de chile. ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima.